Hola, muy buenas, soy Dani, conocido en este mundo como puro gocheo, un gordo insaciable que es incapaz de dejar una amiga en su plato ni en el de sus acompañantes. Y para mí esto un honor el poder participar en una campaña solidaria como esta que ha creado Jenkins, donde voy a poder crear una hamburguesa muy gocha y con un toque muy personal que vais a poder disfrutar todos vosotros. Y por aquí tenéis la Macam Flame, compuesta por el fan artesanal de Jenkins, que no he querido quitar porque está brutal, una salsa bourbon casera a base de Jack Daniels, 180 gramos de su carne Black Angus Prime, que tampoco he querido cambiar porque me parece pura mantequilla, mi versión de los mac and cheese bien cremosos, un puller pot ahumado, la salsa barbacoa de la casa, para rematar y darle el toque que tanto me gusta, polvo de Takis por encima de la hamburguesa. Y como no podía ser de otra forma, le he tenido que dar mi toque personal prendiendo tu hamburguesa en llamas. Recuerda que el 10% de lo conseguido con esta hamburguesa va a ser donado a Bomberos Ayudan y posteriormente Jenkins doblará esa cantidad. Os invito a todos a que probéis esta gochada para que en la visita hagáis vosotros de bombero y apaguéis vuestro propio fuego. Este julio arde Valencia.